Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7 Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que un vídeo bastante interesante e importante Que tiene que ver con todo el tema de la colaboración de literalmente hace unas horas Porque ha llegado hace unas horas a la versión japonesa Y ayer fue cuando tuvimos la información El martes, hora española por la madrugada cuando llegara la versión global Y diréis, los delatan obviamente ¿Cuándo llega Grenin? Pues el lunes por la noche si no me equivoco Así que nada chicos, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Porque, si, siempre os hacéis este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuántos diamantes voy a poder conseguir en esta celebración? ¿En esta colaboración? ¿En este festival? Si, siempre estáis preguntando eso, la verdad Y por aquí os traigo la respuesta fácil, sencilla y para toda la familia Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos Dejaos un like y una suscripción para más contenido del estilo Tenéis redes sociales Y se me ha dado un ictus De repente Redes sociales y discos por aquí abajo en la descripción Y nada, es que estoy un poco cansado hoy Tengo sueño, la verdad No sé si me nota en la cara Pero tengo sueño, la verdad Tengo sueño y todavía tengo que hacer un trabajo Tengo que hacer ejercicio Me cago en la puta madre Y son ya casi las 10 de la noche Faltan 4 minutos Mi puta madre Pero bueno, en fin No me voy a lamentar más Y vamos a comentar ya todo esto Que si veis en la interfaz un poco diferente No es por nada Sino porque voy a explicar todo el tema de ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro Dame un segundo Ahora está bien Porque voy a explicar todo el tema de los diamantes Las semanas y demás cosillas Ok Empezamos desde el día 29 de abril 29 de abril Que es cuando viene el update a la versión global ¿Vale? 29 a lo mejor 28 Porque unas horas antes el datam Ok Vosotros me entendéis, ¿no? Desde el día 29 No, perdón 28 que va a llegar, cojones Si el 28 es domingo 29 lunes Porque es cuando comienza la semana de la colaboración O sea, que ya me estaba fumando un porrito gordo Vale, desde el día 29 hasta el día 21 de mayo Debería de estar el banner, ¿vale? El día 21 por la mañana o así se va O el día 20 para algunos delatan En fin, no me voy a poner a hablar de cuándo específicamente Porque si no termino el vídeo dentro de cuatro años Así que bueno Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Que obviamente desde el lunes hasta el sábado son cuatro diamantes Y el domingo, ¿vale? El domingo pues son seis diamantes, ¿vale? Obviamente el domingo pues dos diamantes más Y si eso lo multiplicamos por cuatro semanas, ¿vale? Por cuatro semanas tenemos la semana del 29 Semana del 6 Semana del... Te lo diré Semana del 13 Partí la rima Y semana del 20 Aquí hay que hacer un pequeño cambio Un pequeño cambio Y es que en lugar de ser cuatro semanas Son tres semanas, ¿vale? Son tres semanas Esto lo vamos a cambiar Son tres semanas Y literalmente un día, ¿vale? Tres semanas y un día Contando con la semana que viene la colaboración Que es la del día... La del día 29, ¿vale? La del día 29 Eso me hubiese gustado calcularlo fuera de cámara Pero bueno Cuatro y cuatro... Bueno, simplemente la tabla de multiplicar ¿Os la sabéis? Sí, ¿no? De todos modos da igual Yo os lo resuelvo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro por seis, veinticuatro Veinticuatro y seis Son treinta Treinta por tres Eh... Treinta por tres Dejadme pensar Treinta por tres son noventa Ostras, mierdón Mierdón gordo Treinta por tres son noventa Ostras, pero putadón gordo, ¿no? Muy pocos diamantes en verdad, ¿no? Ahora que lo pienso Muy pocos diamantes Bueno, a ver Es lo que hay, ¿no? Momento Momento free to play Momento... Momento free to play Sinceramente Ok Treinta por tres son noventa Así que en lugar de ciento veinticuatro Ponemos un noventa aquí Luego En cuanto a la guild Claro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Tres por siete En lugar de veintiuno Pues, eh... Son veintinueve ¿Vale? O sea, perdón En lugar de veintinueve Son veintiuno Momento dislexia Y luego Noventa más veintiuno Pues no son ciento cincuenta y tres Es que esto estaba calculado En torno a tres semanas En torno a cuatro semanas Hoy estoy disléxico perdido No sé qué me pasa Pero bueno En fin Noventa Más veintiuno Pues son ciento once ¿Vale? Ciento once Y ahora le tenemos que añadir ¿Vale? Le tenemos que añadir Pues un día más Que son, pues, cinco diamantes Cinco diamantes Así que serían Ciento dieciséis diamantes ¿Vale? Si pongo el signo del igual aquí Si pongo el signo del igual Pasaba algo aquí, ¿verdad? Había un problema que Bueno, es que mi teclado es No sé si es alemán o algo así Y a veces los signos No lo encuentro, ¿vale? Así que no me juzguéis No me lo tengáis en cuenta Ciento dieciséis diamantes Contando con las semanas Y lo de la guil ¿Ok? Perfecto Todo bien, todo correcto Ahora, esto sí lo tengo calculado bien Que es el PvP Y son cuatro semanas En lugar de tres Porque la recompensa Del lunes Perdón, del lunes Sí, del lunes No veintidós Veintidós es de abril La recompensa Del lunes veinte Del PvP La recibimos Por lo tanto Serían cuatro semanas De PvP Contando con la semana Del lunes veintinueve La semana del lunes seis La semana del lunes trece Para ti la rima Y la semana Como ya os he dicho Del lunes veinte Son cuatro semanas Por lo tanto Son entre doscientos Y doscientos cincuenta diamantes Y aquí cada uno Que pongan los diamantes Que crea conveniente O que Bueno, que crea conveniente No, que ganen PvP Dependiendo de su rango Yo he puesto aquí Campeón cinco Como muy poco O campeón uno ¿Vale? Así que equivaldrían Entre doscientos Doscientos cincuenta diamantes Y luego con el login bonus Que Elizabeth nos da Diez diamantes A la semana Pues son Un total de Aquí no son cuarenta Aquí deberían de ser menos Claro, aquí deberían de ser Treinta y cinco Como mucho Porque como el lunes No te de diamantes Elizabeth Pues Alcanzas a los treinta Y si te los da Pues alcanzas a los treinta y cinco Por lo tanto Sería O Doscientos O Doscientos Treinta y cinco Diamantes ¿Vale? Doscientos treinta y cinco O Doscientos Ochenta y cinco ¿Vale? Doscientos Ochenta y cinco Diamantes Ok, luego el evento Típico del fuerte Solgres Que son ocho diamantes También nos van a regalar Un total de Cuarenta tickets Y otros Setenta diamantes Adicionales Lo que lo hace un total De Ciento noventa diamantes Por aquí Y bueno, lo del capítulo Historia este No lo tengáis en cuenta Simplemente está aquí Por otra Subdate de festival Y demás Así que no lo tengáis en cuenta Y luego diamantes ¿Qué regalan? Pues bueno XD ¿No? He puesto XD Porque regalan realmente Setenta diamantes ¿Sabéis? Quiero decir Un poco pocho Un poco pocho Pero bueno Pero bueno Ahora solo habría que sumar Ciento dieciséis Más doscientos ochenta y cinco ¿Vale? Vamos a conseguir Vamos a conseguir No coger el máximo De diamantes ¿Vale? Y a ver cuánto sale Y los que estéis preguntando Que por qué ocho diamantes En lo del fuerte Solo crees Es porque mínimo En cada semana Tenemos un growth event Lo que es dos diamantes Dos diamantes Dos diamantes Y bueno Dos por cuatro Pues son ocho diamantes Así que por ahí estaría Aparte Como este vídeo Lo estoy subiendo Antes de la semana Tal De la semana del veintinueve Tenéis hoy Día veinticinco Mañana veintiséis Sábado veintisiete Y domingo veintiocho Para conseguir más diamantes Así que son más diamantes De lo que estoy diciendo aquí ¿Vale? Son más diamantes Ya que no hemos contado Estos cuatro días De antelación Antes de la collab Cuando estoy subiendo este vídeo Así que tenéis un poquito Más de días Por si acaso Os quedáis a lo mejor A una multi O cualquier cosa del estilo Así que bueno Vamos a sumar Vamos a sumar todo esto Vamos a poner A poner la pila por aquí Sería Ciento dieciséis Luego sería Doscientos ochenta y cinco Luego sería Ocho del fuerte solgres Luego ciento noventa Que son setenta Más los cuarenta tickets ¿Vale? Y pues ya estaría Se sumaría todo esto Y obtendríamos el total Que claro El total de todo esto Os lo digo literalmente En nada En nada Ciento dieciséis Más doscientos ochenta y cinco Son cuatrocientos uno Más ocho Cuatrocientos nueve Obviamente Más ciento noventa Son quinientos noventa y nueve Diamantes La puta que me parió Quinientos noventa y nueve ¿De verdad me estás diciendo Que te quedas a un diamante? Me cago en su puta madre ¿No? Pues el total serían Quinientos noventa y nueve Pero como os he dicho Como hay cuatro días De antelación Ya que estoy subiendo El vídeo antes De esta semana ¿Vale? De esta semana De que llegue la colaboración Pues llegáis justos A terminar el banner De colaboración Si estáis a cero diamantes ¿Vale? Otra cosa Después del banner De colaboración Advierto que viene Un banner más Tocho seguramente Que será un festival Y os lo digo Desde aquí Antes de subir El vídeo tocho De verdad Te va a merecer la pena Tal Te lo digo aquí Te aviso Para que no se te vaya La flapa ¿Vale? Para que pienses un poco Las cosas Y vaya flequillo Mierda que tengo hoy ¿No? Un poco rarete Un poco rarete ¿Eh? Pero bueno No sé En fin chicos Por aquí estaría el vídeo De cuántos diamantes Vais a poder conseguir Antes de que Bueno antes no De aquí Que empiece la colaboración Hasta que se vaya Y nada Si tenéis cualquier tipo De duda con Grand Cross O vídeos de este estilo Comentádmela por aquí abajo En los comentarios Yo intentaré responderos Y nada Ahora sí que sí Un saludito Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross Tenéis como ya os digo siempre Redes sociales Discord Recomiendo mucho el Discord Sobre todo Activad la campanita Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!